La hora que tengo que recomendarles a todas las mamás y a todos los papás de lo que yo consumo, de lo que a mí me gusta y les voy a presentar a mi amigo de la charcutería. Maravillosos, embutidos que yo como todas las semanas. Entonces yo le quiero compartir a todo mi país para que usted en la tardecita se lo haga. Bueno, yo lo hago golpe de cuatro y media, cinco. ¿Cómo está mi hermano? ¿Todo bien? ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Charcutería Arica. Después no me digan que no se lo dije, porque son unos manjares. Cuéntales un poco de cada uno. Nosotros somos una charcutería artesanal. Realmente usamos carne de cerdo con dos preservantes naturales, la sal y el frío. Bueno, entonces tenemos una variedad, tenemos longanizas, tenemos un chorizo que lo estamos lanzando hoy en exclusividad acá, Andrés, que es un chorizo de pachamanca. ¡Ajá! Ese no me había hecho. ¡Sabor a pachamanca! El recinto de lanza, corazón, que no lo había comido. Exacto, todavía no lo habías comido. Ya. Y tenemos por acá un chorizo parrillero, un chorizo criollo picante. Estos son los espectaculares, ¿ah? Un chorizo... El que yo probé y me volví loco. Por eso le dije, vente mi hermano para que... Me encanta que el país lo coma. Me encanta que disfrute de lo que yo disfruto y esto realmente no es una publicidad. Es una ayuda para ustedes, para que lo disfruten en la tarde con su pancito maravilloso ahí en su parrilla. ¿Ya? Estos dos, explícales por favor. Exacto. Este se llama Copita Rica, que viene con un poquito para las parrillas, con un poquito de cerveza y digamos una combinación especial. Tenemos uno con miel de maple, ¿no? Igual estamos acá, igual con el pachamanquero, digamos las longanizas y tenemos una variedad de sabores, ¿no? Y te quedan realmente así. Mire señor director, aquí está. Así te quedan de maravillosos, doraditos y espectaculares. Ahí tienen los teléfonos para que usted puedan hacer sus pedidos. Adelante Raúl.